Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Hoy es el día martes 28 de septiembre y seguimos a la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 2 Samuel 24, Galatas 4, Ezequiel 31 y el Salmo 79. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de Galatas capítulo 4. Galatas 4 incluye varias secciones que por mucho tiempo han instado a los cristianos a pensar sobre cómo Pablo entiende la historia de Israel, especialmente la llamada alegoría del capítulo 4, versículos 21 al 31. Atraen muchísima atención. No obstante, en el centro del capítulo hay dos párrafos cortos, fáciles de pasar por alto, que revelan los profundos sentimientos del corazón del apóstol. En el primero, versículos 12 al 16, el apóstol hace un ruego a los galatas. Insiste en que su lenguaje fuerte hacia ellos no tiene nada que ver con una herida personal. No es que me hayan ofendido en algo. De hecho, les recuerda que en la etapa inicial de su relación se estableció un vínculo que Pablo jamás podría quebrantar. El principio fue a ellos debido a una enfermedad. No podemos saber con certeza a qué se refería. Tal vez la mejor teoría, aunque no es más que pura especulación, es que Pablo llegó en barco a la costa sur de lo que hoy día es Turquía y mientras ministraba allí, contrajo malaria o alguna otra enfermedad subtropical. La mejor solución en aquellos días era viajar a la región montañosa de Galacia. Ahí, Pablo se encontró con gente que le dio la bienvenida y le ayudó de manera impresionante. Al predicarles el evangelio, lo trataron como a un ángel de Dios. ¿Cómo iba Pablo a guardarles rencor o desecharlos? Pero trágicamente, su gozo se había disipado. Se habían enamorado tanto de la perspectiva extranjera de los agitadores, que ahora veían a Pablo como un enemigo por decirles la verdad. Aquí entonces tenemos a un apóstol que está involucrado íntimamente en la vida de las personas a quienes le predica, listo y dispuesto a dirigirse a ellos a partir de la compleja historia de su relación, pero incapaz de negociar la verdad para evitar el conflicto. Para Pablo, la integridad de la doctrina debe ir a la par con la integridad de las relaciones. No se pueden oponer. Pablo percibe y expone con delicadeza una profunda falta de carácter en los gálatas. Aman a las personas fervientes, incluyendo a aquellas que fervorosamente les persiguen, sin evaluar con cuidado la dirección del celo. Pablo les advierte. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado. Dada la imposibilidad de comunicarse por teléfono o correo electrónico para saber las noticias de manera instantánea, el apóstol no sabe cómo proceder. ¿Debería continuar su reprimenda? ¿Debería cambiar ahora el tono para ganárselos? ¿Se siente como una madre que tiene que pasar por la agonía del parto una segunda vez para volver a dar a luz al niño que ya nació? ¿Deben los pastores y líderes contemporáneos preocuparse menos por aquellos bajo su cuidado que se desvían?